Ella puta era mala Ella la quería matar Quería tener la cara Pero la barata era de más Por eso ahora causa la ansiedad Esa puta tiene una enfermedad Y yo no soy un medic Me podré tratarla sin más Me podré tratarla sin más Esa puta toma galsi Porque la tos se se quedó sin na' Me podré tratarla sin más Esa puta toma galsi Porque la tos se se quedó sin na' Repan, repan, portada de China Tenemos putos, pareces de Taiwa Pongamos los temas y matan Estos cabrones, ellos tienen un ramo No estamos en la fuga de esos obredosos Tu puta sabe que tengo miedo Dos botes de tanque y uno de tose Esa puta quiere más percosa Esa puta quiere más percosa Y el FTS no me conoce Tu puta se va, pero antes de las doce Porque ella tiene el horario Nosotros jugando a Sicarios Ella te cae el amor Ella se la quiere matar Ella te quiere tener la cara Quiero tener la cara Por eso ahora causa la ansiedad Esa puta tiene una enfermedad Y yo no soy un medic No puedo tratarla sin más Esa puta era mala Esa la quería matar Quería tener la cara Pero la barata era de más Por eso ahora causa la ansiedad Esa puta tiene una enfermedad Y yo no soy un medic No puedo tratarla sin más Esos ojos como como ropa de Mansi Ortega No llega tarde nunca espera Modelo de pasarela Me entra pensando en nuestra nana Porque son los que le llegan al sistema Mami yo te espero al on Solo por estar la intención Falta como el corazón Mientras fumando to' bron' Puesto en escena cabrón Golpes en cada oración Reyes sin tema león Barra tirando mi bro Ropa en portada de China Me parece de Taiwo Pongamos los temas sin más Tienen un rhyme No estaba mal No estaba mal No estaba mal Me puso nada No estaba mal No estaba mal Esa puta me llega de sobredoge No puedo grabar si no es sobredoge Llegamos a las parties, le damos dos Y la puta mala, le damos dos Estamos creando un imperio ¿Qué es lo que fue esto, wey? Yo soy eso que no es lo en serio La foto me pidi, dejar a ver, no má Lo estoy dando huevo, la voy a bautizar Quiere que la dame, no quiero, no más Quiero que el panda, no quiero, no má La que estoy contigo, dejar a ver, no má Lo estoy dando huevo, la voy a bautizar Quiero que el panda, no quiero, no má Quiero que el panda, no quiero, no má